Y que pasa este horario, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del SDPEC3 Y vamos a continuar, estamos en un episodio importante, vale Os tengo que comentar que la decisión que habéis tomado Bueno, supongo que lo habréis visto, pero bueno, lo voy a comentar en vídeo que no lo había comentado hasta ahora Y es que la decisión es que queréis que continúe la serie a pesar de que hayan pagado la cláusula de Justin Y se haya ido todo el equipo Aquí lo veis, el traspaso más caro del mercado de invierno de momento es esta cláusula de 150 millones que tenía Justin Habéis decidido que perdamos a Justin y que en un futuro intentemos recuperarlo Lo haremos, lo haremos, lo haremos, cuando llegue el momento, vale No sé si al comienzo de la siguiente temporada me dejará ficharlo, no creo Pero si no sea al comienzo de la siguiente, pues ya ficharemos a Justin cuando podamos realmente Es un jugador que tiene que volver al equipo, evidentemente, es uno de los 29 jugadores que iniciaron la serie Es uno de los 29 jugadores que me gustaría que terminase la serie Una pena que se haya ido al Bayern de Múnich porque no nos va a poder ayudar a conquistar Bueno, a conquistar la liga y va a decir, bueno, a intentar conquistar la liga en esta temporada Es una baja importante y, bueno, ya hemos reemplazado en el equipo su sitio De hecho, ya en este mercado de invierno ya hemos cambiado dorsales, vale Ya los que ahora mismo estaban de titulares ya tienen los dorsales titulares Los que están de suplentes, los suplentes Y los que están de reserva, los reservas Y nada más, estamos aquí, como veis, en el mercado de invierno Y bueno, he metido a estos dos jugadores aquí en lista Porque son jugadores prometedores, menos de 23 años y extremos Básicamente, vale, son dos jugadores que seguramente voy a fichar Porque acaban contrato en 6 meses Además de, como digo, ser prometedores, vale Y todo eso, pues acaban contrato en 6 meses Y son jugadores que pueden venir ahora en este mercado de invierno Y además por un precio asequible No creo que los use, ni al Chon, ni a Barkok Pero son jugadores a los que se les puede destacar un rendimiento económico Cosa que nos va a hacer falta si queremos fichar a Justin en un futuro Nos va a hacer falta bastante dinero Porque lo hemos vendido por 150 con esa cláusula Y no sé yo si lo podríamos llegar a fichar O a recuperar por menos Lo veo difícil Aunque sí que es verdad que evidentemente de esos 150 nos hemos quedado bastante dinero Y en principio, si no hago muchos fichajes, que no es la idea Pues casi todo el dinero del traspaso de Justin Lo destinaríamos de nuevo para el traspaso de Justin En fin, con todo esto comentado Habrá que continuar la serie, oye Y recuperaremos a este jugador, pues cuando se pueda Cuando podamos recuperarlo, pues Iremos a por él otra vez Hasta entonces, pues hay que seguir Hay que seguir y ya está No queda otra Damian Vendido, no sé quién es Damian Damian es uno de estos del filial Eh, Horsens, 2-20, adiós Bueno, Horsens no Horsens es el equipo, Fietro, es el jugador que se va Vale, bien, otro jugador menos Y vamos a continuar, es que no nos queda otra, tío Y estos jugadores, como digo, los voy a fichar, los quiero fichar en este mercado de invierno Pero bueno, como todavía no conocemos el valor de mercado y todo eso, pues no he hecho nada Y además, bueno, lo habéis visto aquí, no lo he dicho, pero he fichado a Eriksen, James y Hazard, ¿vale? Son los 3 jugadores con más valor de los que acababan contrato, ¿vale? Son 3 jugadores que vendrán gratis la próxima temporada Eriksen, James y Eden Hazard ¿Tenemos sitio en el equipo aparte de estos 3? Pues como veis tenemos 6 espacios libres, de los cuales 3 van para esos 3 jugadores Y 2 van a ir para los jugadores estos, para Chong y el otro Bangkok, creo que se llama, ¿no? Bangkok y Song Que los vamos a fichar para el equipo Bueno, tenemos partido contra el Alavés Empatamos a uno en la ida Que fue fuera de casa Y ahora nos toca jugar la vuelta, fuera Y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es un partido importante Nos estamos jugando a pasar a cuartos Y lo primero que voy a hacer es mirar Equipo titular, bien Equipo suplente, bien No tengo claro Creo que jugaron los suplentes, tío Creo que jugaron los suplentes Pero ahora van a jugar los titulares, ¿eh? Van a jugar los titulares Yo creo que hay que asegurar Yo creo que hay que asegurar Bueno, el equipo titular en este momento es este Con las lesiones de Raúl y Ruiz Que son dos titulares Y nada, Pablo es el que se va a hacer con el sitio, ¿vale? De titular Pablo que... Oye, ha tenido una escalada impresionante, ¿no? Empezó de reserva Después pasó a suplente Y ahora mismo es titular en este equipo Es increíble, ¿no? La escalada que ha tenido Pablo Dentro de la plantilla Pero es así, tío Si ha ido subiendo de media Pues es lo que hay Si ha subido y ha progresado Más rápido que otros jugadores Pues... Pues ha ganado el sitio Sin más Y ahí está Pablo, tío Y ahí está Pablo Metiéndonos en cuartos de final de Copa Así que al final Si está de titulares por algo Ganamos 1-0 de momento El 1-0 es válido Pero si empatan a la vez Habría que marcar un segundo Pipino Tercero que hace el segundo gol Perfecto 2-0 Aseguramos la victoria Y aseguramos el pase A los cuartos de final Bien Bien, tío Bien, bien, bien Me mola Me mola bastante Acuerdo para la venta de Guerrero 360 Venga, adiós Adiós, tío Es necesario vender, ¿eh? Es necesario vender todo lo que podamos De hecho, tenemos sitio, ¿no? Deberíamos tener sitio Tenemos... Un sitio Tenemos un hueco libre No lo voy a reservar para Justin Porque es que no lo voy a poder fichar esta temporada Habrá que esperar a la siguiente E incluso a la siguiente No tengo como claro Que lo podamos fichar Así que vamos a subir Alguno de por aquí 16 años El que más, tío Pues 16 años 130 de valor 130, 130 Nos quedamos con el 130 de valor Que es Flavio Campos Lo subimos Lo pondré ahora transferible E intentaremos sacarle beneficio a este jugador Vale No, pues... ¿Dónde me has colado a este tío? Líder del grupo No Se lo ha colado aquí con el número 28 Dorsal 28 Sabéis que los 29 primeros dorsales Estaban reservados Para los 29 jugadores del equipo Pero claro Al irse Al irse Al irse Justin Pues se queda el 28 libre 28 que aprovecha Flavio Campos Espero que lo aproveche solo hasta que se vaya Espero que se vaya En este mismo mercado de invierno No sé si será posible Informe sobre Upamecano Zopning Escalante Vale, de momento No son los jugadores que buscamos He pedido bastante ese informe Vale Para ver si había algún jugador Interesante que fichar Y... Y esperaremos a que llegue el de Song Y a que llegue... A que llegue el de... Bacock, ¿no? O algo así O... Bangkok, ¿no? No sé cómo se llamaba Da igual, ahora lo veremos Vale, nos ha tocado Girona en Copa Y ojo, porque no están ya ni Barça ni Madrid ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? El Valencia se ha cargado el Barça Y el Madrid ha caído en 16 Salvo con Zaragoza Vale, pues... La Copa pinta bien La Copa pinta muy bien ¿Por qué no están los bobos más gordos? Y nos ha tocado el Girona Y además De los que quedan más fuertes Que son Atlético, Sevilla, Valencia y Villarreal Se enfrentan entre ellos ¿Vale? Es decir que En semifinales Va a salir Un semifinalista Del Atlético español Si nos tocase ese semifinalista Prácticamente estaríamos en la final de Copa Porque creo que somos superiores Tanto a... Tanto que el Atlético Tanto como... Somos superiores Al Atleti Y al Español No sé qué estaba diciendo, tío No me salía, tío No me salía la frase Estaba hablando muy mal, la verdad Llevo tiempo sin grabar Málaga Málaga, vale Es el siguiente rival en Liga Vamos a ir con el equipo suplente Vamos a intentar asegurar la Copa Sé que la Copa quizá la deberíamos dejar para los suplentes Pero es que no me fío No me fío Ya contra el Árabes A ver, realmente Los suplentes seguramente habrían ganado al Árabes en casa Pero... ¿Y si no? ¿Y si no se hubiese echado al Árabes? Creo que hay que aprovechar esta Copa al 100% Es la Copa en la que más posibilidades tenemos Ya no están ni Madrid ni Barça Y estamos en cuarto solo Así que es una Copa que hay que luchar al 100% yo creo Y hay que ir con todo Ha marcado Pacheco en el minuto 1 William ha empatado Pacheco después ha fallado un penalti Bustos expulsado El Málaga con 10 ¡El Málaga con 10 y marca Pacheco! ¡Claro que sí! Un aplauso para el Málaga Vaya tela Vaya tela Pacheco casi nos hace un hat-trick No ha hecho el hat-trick porque ha fallado un penalti Pero ha estado Pacheco Pacheco Que no sé quién es Pacheco Pacheco es el portero del Árabes ¿Quién es Pacheco ese que está marcando goles en el Málaga? No lo sé Pero Pacheco Ha estado a punto de hacer un hat-trick Y nos deja Con una derrota Cuando ya el Málaga estaba con 10 Con 10 estaba el Málaga Con 10 estaba el Málaga Y hemos perdido Con goles de Pacheco Dos que han podido ser tres Pues muy bien Una derrota que no sé cómo nos deja la verdad No tengo ni idea Fierro vendido Y oferta por Maradiño Vale, esto de oferta me tranquiliza un poco Se ha recuperado Ruiz, por cierto Lo de oferta tranquiliza un poco Porque yo lo doy aquí a rechazar y ya está Y no hay oferta Desaparece El problema es cláusula pagada El mensaje peligroso es cláusula pagada Yo entiendo Que fuera de mercado No me van a pagar una cláusula Yo no creo que en Marzo Me paguen una cláusula Para fictar a un jugador De cara a la siguiente temporada Vale, así que yo creo que el peligro de la cláusula Termina cuando termina este mercado Creo, eh, creo Yo no estoy seguro para nada Se han dado casos, yo creo, de cláusulas Que me han pagado fuera de mercado Creo recordar que sí Pero Confío en que aquí no va a pasar Quiero confiar en que aquí no va a pasar Bueno, me gustaría ver cómo estoy en Liga Después de esa derrota con el Málaga Lo vamos a ver Antes de irnos al partido de Girona Y hemos perdido el segundo puesto Hemos perdido el segundo puesto Gracias al Málaga No, no lo hemos perdido Porque no lo teníamos Porque también el Atlético ha perdido Así que no No lo he perdido ahora Pero lo he perdido las dos últimas jornadas Con el empate en casa con el Valencia Y con esta derrota contra el Málaga Que la verdad es un poco inexplicable El Málaga que es recién ascendido Esta mitad de tabla Y nos ha jodido Nos ha jodido tres puntos, la verdad Bueno, pues ahí está la clasificación Ahora mismo Hemos acabado la primera vuelta Terceros Pues dos champions, ¿vale? Es el objetivo Y a ocho el Madrid El Madrid lejos Sobre todo hemos perdido puntos Jornal en Madrid Es que El Madrid tiene un todo de ventaja Pero es que hemos perdido cinco puntos En las dos últimas jornadas Es que eso también hay que contarlo En fin, el Madrid ha acabado ocho La primera vuelta Puede parecer que está lejos Pero quizá no tanto, ¿eh? Pero vamos Que el objetivo no es ganar la liga Ya lo he dicho Lo vuelvo a repetir No es el objetivo ganar la liga Marca Johansen para el Girona Estamos en los cuartos de final De la Copa del Rey Y de momento empezamos mal No podíamos empezar peor No podíamos empezar peor Estuani de penalti el segundo No podíamos empezar peor Vamos a marcar un gol Por lo menos Alex Adame Que hace el 2 a 1 Y el 2 a 1 Que nos da esperanza Para la vuelta Vale, hemos perdido Pero no está perdida La eliminatoria Ni mucho menos Se puede remontar Y creo que vamos a remontar Al Girona Pero Ojo, ese 2 a 0 Ojo porque se había puesto 2 a 0 Otro partido fuera Para comenzar la segunda vuelta Bien, ¿no? Maravilloso Pues Otro partido fuera Comenzamos la segunda vuelta fuera Y terminamos la primera vuelta fuera Muy bien Muy bien Por suerte en principio Terminaremos la liga en casa Deberíamos Jugamos contra el Rayo Ruiz ¿Cómo andas? Ruiz ¿Estás ya listo? Ruiz está listo Ruiz está listo Es una realidad Vale, pues con Ruiz listo Vamos a poner a Frank De nuevo Con el equipo suplente Y ya el siguiente partido Contra Girona Jugará Ruiz en casa En ese partido Que hay que remontar La eliminatoria Vamos a quitar a William aquí ¿Vale? Que es el que queda Como centrocampista reserva Y vamos a poner al señor Frank Que está aquí Vale, ahora a William Lo cambiamos aquí por Herrera Y listo Vale, bien Pues Listo todo eso Vámonos Al siguiente partido Es contra el Rayo Vallecano Es fuera de casa Y espero Que ya el juego Deje de joderme Llevamos dos partidos Seguidos en la liga Empate en casa Contra Valencia Derrota Contra el Málaga Con doblete De Pacheco Amat Lesionado Me joderá también El Rayo No lo sé De momento Carlos González Marca de penalti Bien Vale, bien Barça y Madrid Jugando entre ellos El Madrid perdiendo Y nosotros ganamos 0-2 Gol de Pepino Vale, el Madrid ha perdido Porque ha marcado vida De segundo Nosotros hemos ganado Al Rayo 0-2 Bueno, no sé cómo acabará Pero vamos a ganar Y esto nos deja 5 Esto nos deja 5 del Madrid El Barça sigue pegado Está a dos puntos por debajo Si no me equivoco Pero ya el Madrid No está a 8 Ya el Madrid está a 5 Y acabamos de empezar La segunda vuelta La liga no es imposible Es difícil Va a ser difícil Pero no es imposible Igualmente Si no conseguimos El objetivo de la liga No es ni mucho menos Una decepción Bueno, tenemos aquí informes No son pocos No son pocos informes Supongo Mira, Barcock Tenemos el informe ya De Barcock Vale, pues vamos a entrar Ahora ya en el centro De traspasos Y vamos a ver Si podemos fichar A este jugador A ver, como poder Puedo ficharlo Vamos a ver Qué valor tiene Cuánto costaría No va a ser muy caro No va a ser muy caro Por lo que digo Es un jugador muy joven Va a tener potencial Tiene potencial futuro Pero no lo contrato En seis meses Lo que hace que su precio baje Vale, Chong También tenemos ya También tenemos ya Vale, vale, vale Pues vamos a guardar partida Y vamos a ir a por estos Seis y medio y cinco de valor Pero van a salir por menos Van a salir por menos Y confío en que bastante menos Vale, vamos a guardar Vamos a guardar Ahí tengo, veis La partida guardada Rep Rep es Por si hay que repetir Vale, con Con la no salida de Justin Pero bueno Preferisteis que Que Justin saliese No sé si es la mejor elección La verdad No nos está yendo bien Desde que ha salido Bueno Son Cinco de valor 71 de media 20 años No es un jugador útil No es un jugador útil Y si os ponéis a ver Las medidas de nuestros jugadores No es un jugador útil Ni mucho menos Es un jugador que vamos a fichar Por una cantidad Baja Lo vamos a fichar ahora En el mercado de invierno Llega ahora en invierno Y esto lo que nos permite Es que la próxima temporada En verano Ya podamos vender a este jugador Y lo vamos a vender Por más De lo que lo vamos a fichar ¿Vale? Esa es la idea Con estos dos jugadores Que voy a fichar ahora Y voy a fichar dos Pues porque Sí Porque ha surgido Que sean dos Pero Se podría fichar más Se podría fichar más jugadores De este estilo Vale Vamos a subir a 200 Venga Vamos a subir a 200 Ha perdido Mauriño 2 600 Y un 4% 3 400 Pide Vamos a ofrecer Dos y medio Tiene 5 de valor Dos y medio La mitad del valor que tiene Se lo va a pensar Pero ¿Pero cómo que te lo vas a pensar? Bueno Vamos a dejar que se lo piense No voy a guardar partida Porque que se lo piense Total Es que no es algo Que me beneficie Ni mucho menos Y nos vamos a ir A negociar con el otro Con Barkok 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 Vamos a ofrecer Dos millones y medio Cuidado Cuidado que eso eran 20 Vamos a ofrecer Dos y medio Por Barkok 300 con 2% Vale 300 con 2% Lo vamos a quitar Vamos a poner 2 800 Y yo creo que Más o menos por ahí Sí, yo creo que Más o menos por aquí Va a acabar la cosa 3 millones 3 millones Yo digo que Se cierran 3 millones Cerramos en 3 Uy Casi, casi Vale Le vamos a aceptar 300 Para Barkok Ahora sí voy a guardar partida Porque ya hemos llegado a un acuerdo Con ese jugador Y vamos a Negociar Con el club No, con el club no Vamos a negociar con el jugador Hemos llegado a un acuerdo Con el club Por 300 Vamos a negociar con el jugador Jugador que Como digo Fistamos por 300 Tiene de valor ahora mismo 6 y medio Ya que al final de temporada Va a seguir subiendo ese valor Evidentemente Lo vamos a entrenar Para que siga subiendo ese valor Y lo vendremos Yo creo por un buen precio Tiene 6 de valor Cláusula Debería meterle cláusula No lo tengo claro No tengo claro Meterle cláusula Porque Yo lo voy a entrenar ahora Quiere decir que va a subir su valor Entonces quizá Quizá le meto una cláusula Y después la cláusula se queda baja No lo sé No lo sé Vamos a negociar esto primero Vamos a ver si proponen cláusula Va a ser importante eso A tener en cuenta Voy a poner Cláusula de 20 millones Quizá Se le queda alta La de 20 millones Me pone 15 Bueno 14 y medio 15 Vamos a ponerle una cláusula de 15 Vale Tiene 6 y medio de valor ahora 15 millones No está más Vale Pongamos que sube el valor A 8 millones A 9 millones Cláusula de 15 No está más lento Y sueldo va a cobrar menos que el Entrance Así que perfecto Barcock Primer fichaje De este estilo De este estilo Jugador prometedor Al que le vamos a sacar beneficio Que fichamos esta temporada Es el primer Primer jugador así que fichamos en esta serie Realmente yo creo que nunca Prácticamente Es el primer jugador que ficho así Vale Barcock Jugador que no puedo poner Transferible Evidentemente acaba de llegar Y demuestra tener un gran potencial No tengo claro que el potencial Tiene este jugador Pero bueno Es que no me interesa tampoco El potencial exacto del jugador Porque no va a ser importante Lo que va a ser Lo que sí va a ser importante Es este partido contra Girona Nos jugamos la Copa del Rey Perdimos 2 a 1 en la ida Y estamos obligados a ganar Si Girona marca Estamos con un pie fuera Es la realidad La realidad es esa No os voy a mentir No os voy a distorsionar La realidad que tenemos Espectre Junior Que hace un doblete Que ahora mismo Nos mete en semifinales Es clave un tercero Porque si Girona marca Vamos a prórroga Pablo el tercero Pablo el tercero Doblete de Espectre Junior Un gol de Pablo Tenemos ahí Perfecto Tenemos ahí perfecto Tenemos la clasificación 3 a 0 ganamos a Girona Perfecto Perfecto Vale Bien 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 Pues con esto Nos metemos en semifinales De la Copa Así que bien Ni tan mal Y ahora pues supongo que Nos contestará este jugador El Barcock este Y podremos hacer algo Barcock Barcock Carrera contra el reloj Venga Vale Pues Carrera contra el reloj Oye entrega lo que sea Lo importante es que suba de media Que suba de valor Y que podamos sacarle un beneficio A la próxima temporada Porque como digo Hay que reunir dinero Para fichar a Justin Ahora mismo El objetivo es ese En cuanto a la economía del club El tema de traspasos Y eso El objetivo es conseguir presupuesto Para poder fichar A Justin Vale Mourinho ha contestado 3-400 Creo que lo vamos a poder sacar por menos Pero Antes hay que guardar Antes hay que guardar Que no queremos rechazos Y menos ahora Que ya sabéis que estamos En los últimos días Y si rechaza ahora Ya no puedo volver a negociar No hay una semana todavía No hay una semana ya De mercado Quedan 3 días Y en 3 días No puedo volver a negociar A ver A ver A ver A ver No sé cuánto he ofrecido Antes lo último La verdad Es que esto de Esto de retrasar la operación Es que no A mí no me convence nada Me parece que es algo que sobra Voy a poner 2-800 Si es que no sé Qué es lo último que he ofrecido 3-100 Vale Pues va a acabar en 3 Va a acabar en 3 Y ya está Vale Eh Bien Tiene 5 de valor Nos cuesta 3 Está bien El otro ha sido mejor Barcock Pero este no está nada Vale Y teniendo en cuenta Que viene de United y tal Que me uriño es un poco pesado Negociando No es mal fichaje Para nada Son Que va a cumplir La misma función que Barcock Venir e irse Vamos a intentar ponerle La misma cláusula de 15 millones Yo creo que puede colar Y el resto es lo mismo Entrenar al jugador Que suba su valor Y la próxima temporada Venderlo más caro De hecho La idea es vender a estos jugadores Por esa cláusula De 15 millones Que les he puesto Nos han costado Más o menos 3 millones Los dos Si los vende por 15 Pues le estamos sacando Bastante beneficio Y ese es el objetivo Recaudar dinero Para poder fichar A Justin 13900 propone 15 Va a colar Va a colar Por supuesto que cuela Son 15 millones Perfecto Sueldo Cobra 48 Le voy a poner 30 Le voy a poner 30 A ver si cuela Vale Igual incluso Habría colado menos Pero bueno Son bien el equipo Y ya son dos Los fichajes que hacemos En este mercado de invierno ¿Podemos hacer alguno más? Es la pregunta Y la pregunta La vamos a responder Con un Si La pregunta La vamos a responder Con un si Porque como estamos vendiendo Jugadores de estos Del filial Pues ahora mismo Tenemos un par de huecos Vale Tenemos 47 Ahí hasta 52 Pero tenemos ya Tres jugadores fichados Para la próxima temporada Lo que son 50 Así que hay un par De huecos libres ¿Los podríamos aprovechar? Sí Sí Y de hecho creo que Lo mejor sería aprovecharlos Con jugadores del estilo Son del estilo Marco Vamos a avanzar Y yo creo que lo vamos A dejar por aquí Yo creo que lo vamos A dejar por aquí Os explico Porque estamos en el último día Y me gustaría Me gustaría aprovechar esto Me gustaría aprovechar esto Para fichar un par de jugadores más Y sí Podría ponerme ahora a mirarlos Pero quizás Quizás se pueda hacer Un poco pesado No lo sé Vamos a entrar aquí Vamos a echar un ojo Básicamente lo que tengo es esto Prometedor Con un año de contrato Y menos de 23 años Que ya sabéis que son jugadores Que llegarían ahora En el mercado de invierno Vale Vamos a echar un ojo Igual hay alguno interesante Que puedo fichar ya A ver Hay que tener en cuenta Que tampoco todos Acaban contrato Mira Tenemos a Rafael Jesús Arbilla Zabala Que es un Rillen de alguien Es Rillen de alguien O he salido de alguna cantera Y acaba contrato El problema es que aquí Aparecen también jugadores Que no acaban contrato Bueno Que no acaban contrato A ver ¿Cómo decirlo? Esos jugadores que sí Que acaban contrato Es que a ver Cuando pones un año de contrato En cuanto ya Entras en el mercado De enero Ya hay jugadores Que interpretan Que tienen un año de contrato Cuando realmente Tienen un año y seis meses De contrato O un año y cinco meses O un año y seis meses De contrato Y se bugea Se bugea un poco Se raya un poco Mira tenemos a Luis Felipe Que es que me sonaba De jugador bastante potente Y es que lo es Tiene diez millones de valor Y a este jugador Se le podría sacar bastante Se le podría sacar bastante beneficio Aunque no sé si es el tipo De jugador que buscamos Porque estamos hablando De que nos cuesta diez millones Por aquí por otro lado Tenemos a Iter Con cláusula de tres y medio Y esto es un caso Completamente diferente Esto es un caso De un jugador con cláusula Aquí básicamente Pagamos la cláusula Y ya está tío Y lo vendemos más caro Tenemos aquí a Bagnumann Que es más de lo mismo Aunque tampoco hay tanta No hay tanta diferencia En ese caso Con ese jugador Y después pues aquí Habría que pararse A mirar todos estos jugadores Si alguno Acaba en contrato En seis meses Es que No todo lo que aparece aquí Acaba en contrato En seis meses Es que está un poco Mal diseñado el tema este El tema este Está un poco mal diseñado Porque es lo que digo A partir del mercado de invierno Empiezan a aparecer jugadores Que acaban en contrato La siguiente temporada Y eso Pues la verdad es que no está bien No está bien Porque ya no estoy buscando Jugadores que acaban en contrato La siguiente temporada Estoy buscando Jugadores que acaban en contrato Esta temporada Pero no hay ninguna forma De filtrar eso Con los ojeadores De hecho ya estoy viendo Que estoy mirando aquí jugadores Y ninguno acaba en contrato Ya lo estáis viendo Ya lo estoy viendo No me lo estoy inventando yo Ninguno acaba en contrato Mira este Piñeiro No tengo ni idea de quién es Piñeiro Pero lo vamos a meter ahí Por si acaso Vale pues esto es básicamente Ir mirando Y yo creo que esto Lo voy a mirar ya fuera de cámara Vale Voy a coger a los dos Que mejor me parezcan Teniendo en cuenta Lo que puede crecer Su valor Y el beneficio Que podemos sacar Y nada pues mira Este por ejemplo MI Alemán En el Bayern de Múnich 9 de valor Eso puede ser Puede ser interesante Y nada pues como digo Seguiré mirando yo Por aquí jugadores Ficharé un par de ellos Y los veréis en el siguiente episodio Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Seguiremos sacando beneficios En busca Del regreso De Justin Al equipo Nos hemos metido De las semifinales de Copa Estamos en buena situación En Liga Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Si eso es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós